Yo voy a dar unos códigos que los hombres me van a odiar hoy. ¿Códigos? Para que los hombres te odien. Me voy a ganar a los hombres como enemigos. Te vas a ganar. No. Mi especie me va a dar. Como piuera dando código ahí. Yo también voy a dar código. Pero espera, espera. Tu especie te va a odiar. Usted es de mi especie. Miguel, cuida si tú haces como yo. Cuida si tú haces como yo. Cuando yo doy los códigos, es porque yo tengo otros nuevos. Y eso es tan obsoleto. Ya te lo actualizaste ya. Yo tengo otros que son tan más padres que eso. Atención, mujeres. Tienen un update de una vez. Atención, mujeres. Ojo. El código que voy a dar ahora mismo es para que tú sepas. ¿Cómo saber? Oye, pon atención a esto. ¿Cómo saber que el pana que tú crees que es tu amigo, que es tu bestie, te quiere romper un brazo? ¡Crac! ¡Bálvaro! ¿Romper un brazo? ¿Qué es romper un brazo? El código de la Fuinchy. ¿Romper un brazo? La puta Fuinchy. Acércate aquí, piu. Sí. ¿Romper un brazo? Te den en el nieto. ¿Y por qué yo de ejemplo? Romper un brazo es... Tú sabes que si tú lo vas girando, ¿qué tú vas haciendo? ¿Qué tú vas haciendo, piu? La vas doblando. La vas doblando. El mío es para otro lado. Se va doblando. Si tú le metes una kimura, se doblan para adelante. El mío yo lo doblaba antes. Tú lo doblabas. Yo puedo pedir en un semáforo. Yo lo doblaba. Déjame ver, ya yo no... A ver, coge la vieja. Ahí sí te cogen. Ok. Ya no se va. No, no. Tú haces esa vaina. Pero así, con el abrigo, no se ve tan impactante como si yo tengo algo manga corta. Se ve como si tú eres el brazo al revés. ¿Qué? 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 Que se te sale como el lomo plato. Ajá. Y se ve como doblado así. Entonces ya tú me pasas por el lado y me ves con la cotilla afuera, el brazo doblado y comienzan a llover a los 25. ¿Y la cotilla es polifuel? ¿Por qué te ponen para nada que se baje? No, yo rayo, ¿qué es en la cotilla? Sí, porque tú, tú das minusválido. Tú estás indigente. Imagínate con un brazo de que ñuñueco. Un brazo doblado. Y con esta cara. Un brazo ñuñueco son 200. Yo estoy aquí porque yo quiero ir cobrar más en el semáforo. Para que lo sepa. Ya lo sabes. Tú das 100 solo. No es tu amigo. Te quiere partir un brazo. Te voy a dar la diferencia para que tú veas cuál es tu amigo de verdad y cuál te quiere partir un brazo. Me gusta, me gusta. Y no hay la posibilidad de que sean ambas. También. A veces sí. No, porque tú estás en stand-by. Porque tú estás. Soy tu para full. No, es que si es tu amigo no te quieres romper un brazo. Yo tengo amigas. No, pero hay amigos que están esperando. Está bien, está bien. Y se da y seguimos siendo amigos. Elías, pero tú quieres. A veces hay amigas que el brazo está medio zafado. O tú te esperas. Ah, no, porque hay que poner un yeso. Tú estás esperando que el brazo esté un milito de pato que acabas de romperlo. Hay amigas que tú la ves normal y tú dices, no, tranquila. Pero si tú la ves que está con el brazo medio. Chequea, chequea. Si alguien más rompió ese brazo, lo estaba rompiendo y ahora tiene un yeso. Mira que lo que es. Tú necesitas consuelo. Sí. Tú. Esta es metáfora. Me estás llevando un poco. El pana que te quiere partir un brazo te va a decir, consuélate en este hombro. Ven. Ey, el que te quiere partir un brazo te da un hombro. Este da un hombro. Y después te da. Entonces te dice, el que te quiere partir un brazo te lleva para la discoteca. Dice, mira, tú lo que tienes que olvidar es ese tipo. Y comienza a darte romo. Sí. Toda la noche para que tú lo quees. Sí, sí, sí. Sí, claro. Te da romo para que tú hagas blackout. Pero son cantidades que son indiferentes entre amigas. Porque tú ves que tú agarras y vas a servirle tres mujeres y tú le sirves chinga a la que tú no quieres darle. Exacto. Es como que fue a salir de teta. La vida una para tú sufrir por ese pendejo. La vida una sola. Y a la que tú le vas, tú empiezas a subir la botella para arriba. Mira, para que te olvides de él. Stalin, eso es hasta que ella diga, pero tú siempre estabas conmigo en estos momentos tríos. Es hasta que ella se dé cuenta de que tú siempre estabas. Hasta que comiences a soltar. Es el pana que te quiere romper un brazo. Tu verdadero amigo te dice, mira, yo sé que Elia te dejó. Hoy vamos para la discoteca. Nada más tenemos para un extra viejo. No te pongas de maldita loca a estar haciendo show en la discoteca y haya más gente. Y a Daco. Ema, dame el celular. Ven, dame el celular. Ese es tu amigo de verdad. Que la última vez tú supiste el show que hiciste. Ahí tú te das cuenta que esa es la ocurrencia de Víctor. El que te quiere romper un brazo. El hombre que te quiere romper un brazo. Otra más es, el pana que te quiere romper un brazo, él te agarra y te dice que, loca, hay un concierto. Te llevas para un evento. Él te compra la boleta. Están allá. Y él te dice, yo te llevo. Tranquila, no pidas taxi. No pidas Uber. Son las 3 de la mañana. No pidas Uber, tranquila. Yo te llevo. Él agarra su vehículo. Tú ibas lejísimos. Tú ibas para Ciudad Satélite, para allá. Él se mete para todos los matorrales. Tú llegas. Tú te desmontas. Tú le dices, gracias. Y tú dices, pero... No hay nada que quiera hacer. Tú le ves la cara y dices, pero... Él está como esperando. Y hablan así. Pero dije, no sé. Tengo sed. Como que invítame a hacer algo. También algo. Y tú dices, cabrón, son las 4 y media de la mañana en Villa Claudia. ¿Tú de verdad crees que...? Y acabamos de ver a Romeo. ¿Yo voy a bajar a ti? Yo acabo de ver a Romeo sin camisa. El pana que te quiere. Pero espérate. Con eso de, por ejemplo, con conciertos. El amigo planea contigo. Sí. Loca, soporta. Y dice, yo la compro ahora, tú me la pagas. O te la brindas. Ese es tu amigo. Pero te lo avisa. Sí. Pero él te dice, mira, yo tengo otra taquilla. Yo la compré. Tiene que saber. ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, yo iba con flana, pero flana... Como que siempre es un cuento. Sí, sí. Pero no me agarrajo. ¿Tú quieres ver ella con pororo? Vamos a darle para allá. Vamos a darle para allá. Pero el que va a romperte un brazo, nunca está cómodo de ningún lado. Siempre se quiere ir. Sí. O sea, el que te quiere romper un brazo, está de que, pero... Ni que no te coma, vamos a ir de aquí. Está cómodo de mucha gente. Sí, 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 sí. O sea, ¿por qué este grupo de gente? Vamos a un chico, estamos más tranquilos. Porque el que te abre un brazo quiere estar solo conmigo. Sí. Para que no haya testigos del accidente. Y no solo. ¿Cómo te rompí en ese brazo? Y no solo. Es algo. Y no solo. Que él tiene en su cabeza un tiempo. Que dice, son las once y pico y estamos aquí. Sí, sí. Está calculando. Él tiene un reloj en su cabeza. Él dice, claro. Un minuto. Perdido. Esta mujer se le mete un sueño en los dos y media. Si llego a ese punto, se vaya a acotar y no me vas a alinar. Hay una hora. El carro de él se va a convertir en motor a la doce. Y se fue a pique. Hay una hora que tú sabes que no te vas a alinar. Claro. No te vas a alinar. Tú barajas. El que te quiere... El amigo tuyo de verdad. Tu pana de verdad full. Tu bestie. Tú le dices, ay, yo quiero ver a Black Panther. Él te dice, vamos, pero tú compras la palomita. Habla. 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 No. El tu pana de verdad. El pana de verdad. El pana de verdad. El pana de verdad dice que vamos, pero tú compras la palomita y él entrara. Yo lo pienso. Tú compras tu vaina. Entonces ya que el plan de falleció. Vamos a hacer el entierro hoy. Es que te quiere ver un pumazo. Es que te quiere ver un pumazo. Mío, mío, mío. Es lo que quiere este chala. Es que te quiere ver un pumazo. Es que te quiere ver un pumazo de isediquete. Pero vamos a ver la parte. Vamos a ver la parte. Vamos a ver la parte. Vamos a ver la parte de uno primero. Yo tengo Disney Plus en mi casa. Vemos a parte primero. En mi casa. En mi casa. Es mi casa. Va tranquilo. otra mano que te quiere romper un brazo que hace que te quiero un brazo tu mejor amigo tu mejor amigo siempre va a tener sobrenombre que son insultos para ti el que el para tuyo tiene una confianza contigo que es una ropa y todos los cambios pero la diferencia la diferencia está en que si tú eres pana y tú te das cuenta de un detalle es un cumplido de eso pero el pana tú le sientes tú se lo oye tú le sientes la intención como de que esto es a propósito hay una colita ajá es como que yo te lo estoy diciendo pero suena a peligro quiero que solamente mujeres llamen vamos a recibir llamadas mujeres solamente diciéndome esas señales el que te quiere romper un brazo no le importa tu familia no o sea tú le dices algo de tu familia y él le da igual se murió que no mira que mi papá que mamá había mami soy de luto cuando tú acabes tú me tiras y yo te dije mira qué coincidencia porque a ti te se murió cuando te quiere romper un brazo mujeres no 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 es mujer no es mujer mujer dale mujer ronca yo tengo yo tengo dos amigas que son panas por la verdad me han conocido todas mis mujeres que yo tenía un hermana yo estoy loco por matar a tu hermana por matar a tu hermana y la amiga me estaba muy buena no entendí la amiga tuya la que te des pura verdad que sí que a veces tú le enseñas a la mujer que que te parece que ella te dice que como el carfax no pero literal loco tengo años conociéndola y todo todo mi hija se la conoció todo mi hija se la ha conocido loco toda pero tú quieres romper un brazo a ella no estaría mal no porque está muy buena ella bueno ya el problema tiene referencia a lo que tú le ha hecho las otras y mira claro está cerca ahora hay una manera que pasa esos tigres que porque tú tienes el tigre que de verdad que está como asfixiado y ese otro tigre pero el que quiere romper el brazo y se está haciendo pasar por amigos cuando lo rechazan a tu enemigo a muerte loco ahí es que te das cuenta que eso no era un pano de verdad tu enemigo a muerte porque hay veces que hay que mira aquí puede parece que va a pasar algo no pasa y está bien tú chile pero esos tigres lo rechazan y tuve que se vuelve un animal es un monstruo real o sea que son tigres peligrosos o sea que se vuelven hostiles tú dices o guardan rencor hay veces que se vuelven hostiles y porque el tema está en que porque como sería la hostilidad porque el tema está en que el sexo no debe ser como una vaina transaccional es decir que loco tú quieres hacer esto tú quieres hacer esto heavy ya pero estos tigres tan que después de todo lo que yo hice si ellos están esperando como lo que invertí lo que no sabes cómo está la gasolina lo que invertí y tú no es un viaje yo he pasado doble y han brindado vaina diciendo que no te preocupes no te preocupes no te preocupes porque la cuenta viene después y a veces una inversión no retornable como tú dices a veces ya no entrega nada y el te vuelve eso del principio y te la puso clarísima el tigre pensaba que atento a cotorra concierto y trago le iba a salir yo tengo un ganado porque entonces mientras más brazos hay hasta un tropiezo cuando te quiere romper un brazo hola la niña solo chicas martes de mujeres dale oye el que te quiere romper un brazo desacredita todos los hombres de tu familia diablo sí sí como es posible así nadie te atiende mira esa puerta no le echaron aceite mira qué bulla yo te voy a mandar una gente mañana para que sí 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 él resuelve problemas él resuelve problemas él resuelve problemas diablo sí mira y este nadie te ha venido a pintar esa puerta de ese carro concho ve yo lo resuelvo el que te quiere romper un brazo siempre conoce a una gente sí y por qué a tu carro le suena eso el truco es generar dependencias amigo mira que el mejor mecánico esa bulla es un busing de una vez betty betty y el que te quiera romper un brazo nunca te responde una historia de algo que tú estás vendiendo no que le quiere dar por el busing siempre hay una foto en bikini que te responde una historia de una vaina como que hey con un fueguito pero esa es la vaina que aquí está la diferencia no te manda un emoji de fueguito ni una berenjena no 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 te manda un átomo como una estrellita con un fueguito artificial una luna una luna un químico mezclando lo vaina y tú qué significa eso y tú vengas a descubrirlo pero que una vaina que hay y betty tú puedes aclararnos ahí tal vez que el tigre que quiere partir un brazo el que le responde los fueguitos que sé cuánto pero el que se lo está rompiendo le responde cualquier maldito historia o sea yo soy un story de la sala y el de que mierda pusiste un aire por fin ese es mi mujer pero el que la que se rompe nada más son específicas de una oh te quedas como para que ella responda por ejemplo yo invité no ya me eché el medio una joven para el show del día el diablo yo la invité para el show del día pero hay una colita que tú tienes al final sí claro y dice ¿dónde está la boleta que yo la co... no sé yo te estoy invitando soy yo no es para que tú compres la boleta no es para que vayas no es para que compres la boleta yo estoy anunciando el show del día yo no soy rifero que estoy vendiendo un show yo estoy diciendo vamos para el show del día te estoy invitando al final y entonces después ahí se después yo he entendido dije ajá porque yo le iba a comprar me gusta y yo no tranquila no hay problema con eso confía a la única que yo he invitado es a ti o sea ya la exclusividad a las demás yo si les dije que compren su maldita toquilla porque el día necesita dinero para este show claro a la única persona que yo he invitado es a ti ya tú sabes que eso es hay una colita ahí hay algo eso como es dame un dedo que te lo voy a romper como un maestro de karate el día ahí que te voy a romper el brazo entero confupanda me va a quedar corto claro es una uña que necesito a veces tú puedes comerse por un dedo también es verdad tú puedes rompiendo dedo tú puedes rompiendo dedo dale a luz cuando te quieres romper un brazo si continuando con los marches de mujer dale dale bro tú sabes que cuando tú quieres romper un brazo viejo pueden poner lino y de una vez tú te estás pegando para que mala pueden poner lino tú quieres bailar lino nacional tú sabes que una cuando te quieres romper un brazo tú quieres romper un brazo atención mujer cuando te quieres romper un brazo tú dices tengo hambre tú no has dicho de qué y él te hace un menú ¿qué tú quieres comer? pasta chino marones comida china taco ¿qué tú quieres comer? bocado fe tu mejor amigo tu amigo de verdad de verdad tú dices tengo hambre él te dice pide algo para mí también si tú vas a chapear chapea para los dos consigue para los dos tú pana tú pana si tú vas a subir la story de Wendy's pide dos con vos seis pero porque es que te manda chapea para él pero y por qué para pedir que un medio partice pide para los dos no es que cuando cuando tú mejor amiga tú como que te transformas porque tú tienes confianza yo no sé lo que pasa es que en verdad en verdad con la mejor amiga uno tiene una confianza tú te sueltas de una forma yo imagino a mi mejor amiga pide para los dos tú me echas a piar no 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 y no así él te ha recotado en un sillón con una vaina puesta si me lo mascarilla si me lo mascarilla mi amor porque eso es cuando el hombre cuando el hombre no te quiere romper el brazo él se muestra en su peor claro que lo lindo es que así se tiene un peo así es que debería ser pero entonces porque tuve que se la pasar actuando frente a la jeva que le quiere dar y no puede ser él frente a la jeva que lo quiere Elia yo tengo un pana que una jeva publicó donde consigo esta mica y él se volvió fue una guía telefónica él le mandó 15 repuestos ubicados y que mira este queda 2 kilómetros tú puedes estar más cerca aquí lo venden japoneses aquí aparecen originales le mandó un litín así y después de todo eso ella te dice y como te salgo yo mismo loco es porque le quiere romper un brazo si vamos a ver loco más del quirófano open mic que lo que que lo que que lo que rompe el brazo oye cuando tú le quieres romper un brazo tú siempre te das la víctima tú dices no pulana se puede bañar frente mío y no no pasa nada tú pones pruebas tú dices yo digo yo somos como hermanos tú y yo somos como hermanos pulana no porque pulana ella puede pasar lo que sea y yo no eso no pasa nada contigo no va nada somos como hermanos de Neiva contigo no va nada yo somos como hermanos pero de Neiva hay que estar la diferenciación muy clara entre una amiga y una pana gracias amigo porque la pana muere rápido da la luz más atención mujer dominicana atención el hombre que le quiera comer la galletica es empático atento cuando le come esa galletica y le jompe su brazo ni siquiera te coge la llamada de verdad loco ahí es fuerte de verdad ahí tú dices un código cuando tú ves que ya no te coge la llamada es porque ya el brazo está partido sí ya te partió el brazo ya te enyesada ya te enyesada ya te enyesada tú te enyes tú te enyes tú te enyes recuperación tú te enyes hay que dejarte aislada tú te enyes la recuperación ya no hay que joderte más más de los brazos rotos yo quisiera que llaman mujeres también a veces que rompen el otro yo quisiera que llaman mujeres también como ellas rompen brazos vamos a hacer ejercicio las mujeres lo hacen diferente vamos a tumbar yo estoy de mí mujeres tú pero tumba tú dígilo tú tú oigan solamente mujeres vamos a recibir mujeres que den los códigos vamos túmbalo dale espérate hola hola es una mujer hola cuéntanos hasta nuevo aviso tengo miedo hasta que el hermano no se aloque da la luz mira el que me quiere romper el brazo o sea yo voy caminando y hay un hoyo en la calle y él siempre quiere que yo lo evite o sea y de una manera él hace que yo me quite del camino ¿verdad? pero siempre se me tiene que pegar como que me va a trusar y ¿verdad? es trusar es trusar para tocar bueno él se acuerda en el hoyo para que tú lo pises para verte en falda y siempre tiene que tener contacto o sea por ejemplo si vamos a una guagua se me tiene que pegar él es el que me tiene que pasar el roce siempre claro y todo eso lo hace entre comillas protegiéndote no te vayas cariño no te vayas ahora no te vayas una pregunta cuando tú le quieres romper el brazo a un tigre ¿cómo tú lo haces? ay a mi mejor amigo de hace 10 años no te vayas yo le digo mira tú sabes que yo te quiero muchísimo ¿verdad? él te vayas no él ya es yo le digo pero ¿qué tú haces? ¿cuál es la técnica? no yo le digo mira tú sabes que yo puedo dormir en cuera yo sé que yo puedo dormir en cuera no igual que nosotros igual que nosotros con el único hombre claro espérate el único yo me atrevo a emborracharme mira yo me quiero ir a emborrachar en confianza yo sé que a mí no me va a pasar nada tú me vas a cuidar y el tipo no se deja ¿y qué te dice el tipo? ay sí mi amor yo te cuido toda la noche acá no no es que atreve a jugar cuidarme y ataparme con una colcha se atreve de verdad ella desnuda porque él es amigo de verdad y ella quiere corromper esa amistad esperaron en cuera y ya sal de eso gracias corazón gracias querido vamos a llamadas vamos allá mujeres eso es para mujeres yo siento me doy el aroma es una mujer es una mujer hola 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 cuéntanos el chico que que te quiere romper un brazo siempre te quiere enseñar algo cuenta cuenta y siempre dice yo practico judo y siempre dice te voy a enseñar una técnica nueva diablo no no yo vi esa mañana en colegio pero entonces ¿qué hace? te hace tipo una llave ay Dios que siempre estoy subando los granos esto es el open mic